...importante, va a ser una sesión muy importante, la visita del Secretario de Gobernación a Puebla trae muchos buenos mensajes, escuchar a los legisladores, sus opiniones, a quien lo vamos a recibir con mucho respeto al Gobernador, al Secretario de Gobernación el día de mañana. Yo creo que, como nunca en la historia, se está viendo que el consenso de esta iniciativa, que fue presentada por el PRI, por una diputada del PRI, pues hoy baja en los Congresos. Antes, ustedes saben, que simplemente se aprobaba el Congreso de la Unión y era enviado a los Congresos de los Estados. Y hoy, pues el que vengan a hacer el consenso, a escuchar las voces, que seguramente habrá algunas voces críticas, pues es digno de reconocerlo. Entonces, aquí los vamos a esperar, en estos momentos vamos a informarnos de cómo va a ser la temática, exactamente, las participaciones seguramente de cada bancada, y que habrá que poner mucha atención. De antemano les adelanto que el PRI, o sea, quien haya, quien impulsó esta iniciativa, de la permanencia de la Guardia Nacional en labores de seguridad pública, no militarización, que quede claro, no militarización, seguro estoy que el coordinador, junto con mis compañeros diputados, será a favor.